¡Hey! Vamos a continuar jugando Final Fantasy Mystic Quest. En el video pasado reclutamos a Kaeli y la necesitamos para aquí progresar en el Level Forest, así que vamos a empezar a explorar y a subir de nivel. Level Forest. Esto es una escena, no podemos controlarlo. Déjame cortar esto con mi hacha. Yep. Ok, ahora podemos llegar a la salida norte. Ok, pero ¿por qué no cortaste este árbol en vez del otro? ¿Es que acaso quieres que pelee con monstruos, juego? Ah, bueno, no hay problema. Entonces como pueden ver, podemos usar las armas que tenemos fuera de pelea. Y cada arma usualmente tiene su uso, pero aquí ahorita no, la espada no nos sirve de nada. Si tuviéramos la hacha podríamos cortar estos árboles, pero pues todavía no tenemos la hacha, la tiene Kaeli. Así que, ni modo. Vamos a pelear y vamos a subir de nivel. Algo de lo que no estoy seguro es, no sé si cortar peleas o no, porque siento que siendo este un canal de RPGs, tal vez sea parte importante de los RPGs, las peleas. Pero sé que hay casos en que algunas secciones de algún juego hay pelea, tras pelea, tras pelea, tras pelea, y se hace repetitivo, y son los mismos monstruos, los volvamos a matar de la misma manera, uno tras otro. Entonces yo creo que me voy a reservar... No sé, a veces lo voy a cortar y a veces no, pero usualmente me gustaría que estuvieran las peleas presentes en el juego, en los videos. Porque la primera vez que grabé este juego, cortaba, creo que todas las peleas, o casi todas las peleas las cortaba. Entonces iba a un dungeon, por ejemplo aquí, a Level Forest. Entonces entraba, matábamos a este monstruo, y cortaba la pelea. ¡Oh! Ya gané. Ok, siguiente. Y peleábamos aquí. ¡Oh! Ya gané. Siguiente. Y así me la llevaba. Y pues, no sé... De cierta manera me imagino que no está tan mal, porque son muchas peleas, se hace repetitivo y demás, pero... Como les digo, si a alguien que está aquí viendo este canal les gustan los RPGs, pues yo creo que... Ha de ser parte del juego, le ha de gustar la música de los RPGs, le ha de gustar ver cómo es el juego. O mínimo tiene curiosidad de ver cómo es un... no sé, cómo son las peleas de tal juego. Con el botón Y, usualmente en los RPGs son para guardar... no, para abrir el menú. Pero en este juego es para el menú de guardar, extrañamente. Pero igual nunca está de más guardar cada que puedas. Es la regla de oro en los juegos RPG. Graba siempre que puedas. Ok. Si quieren accesar directamente el menú es con el botón Start. Pero yo de reacción, casi siempre el botón de Y en el control de Super Nintendo es el botón de menú. Pero pues aquí es grabar. Ah, bueno, vamos a seguir matando monstruos y agarrando esos cofres. Ya somos nivel 2, ya casi alcanzamos a Kaeli. No debe ser mucho problema, estamos empezando apenas. No nos tardamos mucho en subir esos niveles. Pero más adelante sí hay calabozos donde hay pelea, tras pelea, tras pelea. Entonces ahí yo creo que a lo mejor sí cortaré algunas que otras peleas. Pero como les digo, eso va a ser variado. No esperen que siempre vaya a cortar las peleas o siempre las vaya a dejar. Lo voy a tomar a mi discreción cuando esté editando los videos y así. Pero yo creo que la prioridad va a ser dejar las peleas. Vamos a seguir gastando pocioncitas. Porque no sé si les dije que las magias las tenemos contadas. Por ejemplo, obtuvimos Cure y ahí abajo pueden ver que dice que tenemos 3. Entonces solo podemos usar Cure 3 veces. Igual si tuviéramos una magia negra, nomás la podríamos usar una vez y así. Entonces nos conviene mejor usar esas pociones que son ilimitadas. Podemos entrar todas las veces que queramos a los mapas y rellenarnos de pociones. Y también no recuerdo si les dije o no que podemos tener al personaje, al segundo personaje en auto o en manual. Les recomiendo que lo tengan en manual, pero si quieren hacer que sea más automático el juego o más rápido, dejen un auto. Pero usualmente el personaje que te acompaña usa todo su arsenal, se gasta todas las magias, se gasta todo así de una. Usa lo mejor que tiene, tan pronto es posible. Sobre todo si el enemigo es débil a tal elemento y así. Critical Hit, 1 de daño. Wow. Estos slimes son terriblemente aterradores. Oh no. Muy bien. Vamos a matar a este otro. Ese árbol dorado es donde tenemos que ir, pero eso es hasta el final. Ok. Vamos a ver qué hay acá. Yo creo que a lo mejor si alcanzamos a subir a nivel 4 antes de la pelea. No estoy seguro, pero creo que sí. Igual si estamos a nivel 3 está bien. Yo creo que sí podemos ganar el Ejército sin problemas. Yo creo que aquí subimos a nivel 4. Carreo. También si tienen al personaje que te acompaña en automático. Por ejemplo, digamos, eres más bajo que el otro personaje y yo ataco a este slime. Y luego el personaje que te sigue es más fuerte que tú y le va a pegar a ese mismo slime. Entonces tú haces daño bajo y él hace daño alto. Entonces como que estás perdiendo daño. Es algo mínimo, pero es estrategia en un juego RPG. Entonces yo diría que manual es lo mejor que puedes usar. Ok. Vamos a guardar. Vamos a curarnos. Estas Heal Potions son para curarnos el veneno y todos esos estados. Parálisis y demás. Blind y demás. Eso también es importante que junten varias pociones de esas. Ok. Este es el árbol malvado del que estaba hablando. Tarán. Lo cortó. ¡Sorpresa! Oh no. Me envenenó. Tal como lo hizo a los árboles. ¡Ah! Oh no. Envenenó a Kaeli. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a vengar a Kaeli porque está envenenada. Así que vamos a pegarle a este minotauro malvado. Le ganaremos al minotauro y nos dará su hacha. Y ahora sí podremos cortar árboles. ¿Ustedes qué creen que vaya a pasar? Ah, eso es lo que va a pasar. Kaeli va a fallar una y otra vez. Pero no es gran problema. Solo sigan atacando. Y si es necesario curar, curan. Es algo cómodo detener al personaje en automático. Si no quieres preocuparte de curarte y así, el personaje en automático usualmente toma como prioridad curar. Entonces si estás en un estado crítico, tu amigo te va a curar automáticamente. Pero nosotros vamos a curar con la magia. Y que Kaeli siga golpeando porque ella es la que baja más. Tiene la hacha y es la que hace más daño. Pero bueno, no hizo falta curar. Kaeli, ¿qué sucedió? Estaré bien. Tan pronto tome elixir. Eso está en el templo de la arena. No se preocupen, yo iré por él. Bueno, entonces toma esta hacha contigo. Estaré de vuelta. Y se lleva la mamá de Kaeli. La mamá de Kaeli se lleva a Kaeli. Y bueno, ya perdimos a nuestro primer miembro del equipo. Así de fácil. Pero nos dio su hacha. Así que es una mejora de equipo. Ya tenemos más daño. Podemos cortar los árboles sin problemas. Entonces ya podemos ir por los otros cofres que nos faltaron. Que no son gran cosa, pero como les digo, nunca está de más. Aunque también lo que pueden hacer es salirse, volver a entrar. Y pueden cortar los árboles, evitar las peleas y agarrar todos los cofres una y otra vez. Como les digo, ese cofre que tiene Heal Potions nos conviene tomar varias de esas. Porque después en el juego hay más estados que son muy molestos. Nos van a empezar a envenenar, a ser ciegos y demás. Y no me curé. Ah, bueno. Debí curarme fuera de pelea para no perder tanto tiempo. Y ahora estamos solos, así que ahora recibimos todos los golpes. A ese de aquí. Stop. Hidroácido. Vamos a ver si no me matan. No creo. O sí. Si sigo fallando así, sí me van a matar. Igual tarde o temprano van a ver cómo... Qué sucede si pierdes Game Over en una pelea. No es gran problema, como les digo. Solo sale un letrero de que puedes continuar. ¿Quieres rendirte o no? Subimos de nivel. Guardamos. Vamos a curarnos. También podemos cambiar... Como pueden ver ahí, cada barra tiene no sé cuánto sea de vida. ¿Será 100 cada barra? No creo. A ver. Nos vamos a las opciones, aquí en Customize. Y podemos cambiarlo a números. Entonces tenemos 160 de vida. Y tenemos 3 barras. Entonces ha de ser como... ¿Qué? Como 50, 55 cada una. No sé cuánto tengo. Tendría que ponerme a contar las barritas de vida. Nunca me he puesto a contarlas. Pero pues si tenemos... 4 barras. Pero bueno. Ahí depende de su gusto. A mí me gustan más las barritas de colores. Esas de amarillas. En vez del número. Con un número es más fácil llevar control de cuánta vida tienes. Pero... No sé. Me gustan esas barras. Ya es como que una costumbre de cuando juego esto. Ya nomás voy por ese cofre y vamos al... Al temple. Sun Temple. Al templo de la arena. A buscar ese elixir. Porque nos conviene curar a Kaeli para tenerla en el equipo. Es de mis personajes favoritos de este juego. Vale la pena esas dos peleas para esos heal potions. Aparte de subir de nivel y demás. Lo malo es que no podemos evadirlos como estos monstruos. Podemos cortar los árboles sin problemas. Y darles la vuelta. No tener que matarlos. Lo malo es que no hay heal potions más que ahí. Pero bueno. Vámonos. A no perder más tiempo. Nivel 4. Que ya. Ya que avanzamos podemos seguir subiendo en el mapa. Estos que son Battlefield. Vienen siendo... Como las peleas random en los mapas. Esto nos dan tesoros y nos dan experiencia. Pero eso los voy a hacer en el siguiente video yo creo. Vamos a ir al Sun Temple. ¿Alguien ha visto el elixir? Por aquí. Aquí debe de estar. ¿Está vacío? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Estás buscando una cura? Pequeño, joven, niño. Primero que todo. Mi nombre es Dema. Y estoy buscando el elixir. Te venderé un poco por... ¿Qué te parece? 9000 GP. ¿Qué es? Gold pieces creo. Piezas de oro. ¡Wow! ¡Eso es mucho! Escucha niño. Esto es valioso. Mi salario es de 2 piezas de oro a un mes. Imagínate tener 2 piezas de oro al mes. No, no. Bueno. Hagamos esto. Yo voy a ir al Bond Dungeon, al Calabozo de los Huesos, a buscar tesoro. Si vienes y me ayudas, puedes venir y ayudarme. Si yo encuentro el tesoro, te daré el elixir. Ah, ¿tengo elección? Ok. ¿Cuándo vamos? Hay un Battlefield cerca. ¿Por qué no vamos a golpear a algunos monstruos ahí? Tal vez ganemos algo. Niño. Eh, no me llames Niño. Mi nombre es Dema. Tristam se unió y es nivel 7. Ok. Entonces antes de hacer esos Battlefields, nos conviene reclutar a Tristam para hacerlos más rápidamente. Pero bueno, entonces en el siguiente video vamos a hacer los Battlefields. Aquí lo dejamos por ahora. Continuamos Final Fantasy Mystic Quest en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!